¡Ups! ¡Hola a todo el mundo! ¡Qué cool! ¡Bien! Si no visteis el episodio anterior, tranquilos no os habéis perdido nada, este es el primer nivel porque fracasamos, alucinante Pero bueno, estamos aprendiendo Y ahora sabemos que el cool es importante Contamos un chiste increíble Yo no me perdería ese episodio por nada del mundo Por nada del mundo, yo tampoco Como lo voy a montar yo pues paso de verlo después cuando lo publique, así que... Hemos hecho un trato, Inter y yo, y ahora él va a montar algo Sí, ahora yo trabajo un poquito en el canal Que a ver, yo he hecho mi curro en el canal Yo he hecho un montón de trabajo Sí, has hecho un montón de trabajo, pero... Pero últimamente he sido yo Sí, últimamente es Playboy el que monta todo Yo soy el chico visual Es verdad que matar... Ah no, que cuanto menos... En cuanto tiempo menos tiempo... ¿Sabes? Sí Merece la pena Sí, pero quiero Skull... Es decir, Skull no... ¡Skull pot! O sea, marihuana del colegio Vale, ya tienes nombre para este gameplay increíble Pues, ¿por qué no coges la libreta y lo apuntas? Es muy raro esto de decir cuándo estamos apuntando el nombre Ya, pero somos novatos y es divertido que la gente sepa cómo lo hacemos Porque así... Así ven que no somos tan grandes... Eh... Maestros de la elocuencia y que de verdad necesitamos tomar apuntes Tomar apuntes es muy útil, tomar apuntes Siempre, todos los días Es decir, es bastante útil Y otra cosa muy útil, un consejo para estudiantes Eh... A ver... Que he notado yo al menos que es muy útil Es... Leer la misma cosa de diferentes fuentes En plan, hace que te entren las cosas en el cerebro muy bien ¿Ah, sí? Sí, porque es como... O sea, en plan, como si por ejemplo... ¡Cógelo! ¿El qué? El bote, ha salido un bote para arriba de vida ¡Ah! Te juro que nunca lo veo Ahora la estás jugando tú ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ah, ya lo veo! Mira que... Se ha puesto el friquillo para arriba El friquillo de carne Sí Que... O sea, por ejemplo con historia Leyendo... Sí, sobre todo... De hecho, me arrepiento mucho de no haber hecho eso con la historia Cuando... Me tocó... Sufrirla Sonic Sufrirla Odio historia Ah, sí... A mí me ha gustado Sobre todo... Cómo me enseñaban historia a mí Esto... Ya hablamos de esto pero con el tema de filosofía Que a mí me gustaba un montón Y a ti no Y también conocíamos con los profesores Cómo lo enseñaban No solo a los profesores Sino... Cómo lo preguntan después Y tal Ya... Pero es que sí Con el profesor te queda guay Ya... Por mucho que te lo pregunten pedo El caso es que... Leyendo las cosas de diferentes fuentes Obtienes muchas más perspectivas Y... Y se queda más fácil en el cerebro Vicente Fuentes Porque... Si lo lees todo el rato de... Del... Del mismo... De la misma cosa Del mismo libro de texto Por así decirlo... Au, me has hecho daño Eh... Emocional... Al final... Tiendes a eso A intentar memorizar lo que dice ese libro de texto Si lo lees de dos libros de texto diferente... Se van a centrar en cosas ligeramente diferentes Porque... A menos que esté copiado exactamente igual del mismo sitio Lo cual... No debería ser legal El tiempo Que el tiempo te da... Speedrun... Ya... Imposible cogerlo Vale... Te da más perspectiva... Es... 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 Es más... Te hace... Te hace entender más... El concepto que... Que las palabras... Por así decirlo... Bueno... Voy a liberarme a mí mismo... Y ver si consigo una vida... Perfecto... Todo lo que he dicho tiene sentido... Y nadie... Me puede detener... Excepto yo... Me puedo detener a mí mismo... A ver... Por favor... Por favor... Un up... El tiempo apenas importa... Ya veo... Lo que importa es el... El cool... El coolness... Así que... Venga... Por peer pressure... Juega a payball... Juega a payball... Ahora le toca... Pues allá voy... No tengo ningún problema además... Dios mío... Sí... Qué guay... Qué cool... Estoy aquí bebiendo agüita... Pero agüita de la negra... Es decir... Cocaco... Es decir... Espera... Cocaco... Cacao... Agüita negra... Mmm... Yo diría que cocaco... Porque cocaco tiene más... Como que el cacao es más denso... Sí... No es agüita... No es... Exacto... La cocaco es así un poco transparente... Le da... Le da efecto de fuente de la vida... Fuente de la vida y de las cosas divertidas... Como puede ser... Seven Up... La Coca-Cola es la fuente del Seven Up... Y el Seven Up es la fuente de la Coca-Cola... Es un bucle extraño que ocurrió en... Por ahí... Nooo... Si estás a full... Qué triste... No, no estoy a full... Estoy a... Semi-full... O sea que... No estás cool por completo... Estás... Semi... Ligeramente preocupado... Mira... Ahora tengo el ligero flequillísimo... Sí... Está... En plan... Sí... En plan soplándolo... No sé si me entiendes... Yo no... Nadie me entiende... ¿Sabéis? A ver... Episodio depresivo en que... A Inter se le sube la Coca-Cola... Se me baja... Te estabas tirando unos pedos increíbles... Hace un momento... Me tiré un par de pedos... Y uno de ellos olió terrible... Y lo noté... Y no le dije nada a Payball... Pero sé que él estaba notándolo tan bien... Te notaba un ligero calor... Pero no sabía... ¿Calor? Sí... No... No... Olor horrible a... A... Hay que ir a tu culp... Olor horrible a... A... Descomposición increíble... No... De un cadáver... No... No me ha ido tan mal... A lo mejor... El que primero lo huele... Debajo lo tiene... A lo mejor... Vale... Aquí tiene que haber... Ahí está... ¿Habrá algún save point? O hay que pasárselo por completo... A la... Primera sin morir... Eh... ¿Ya? Esa es... Esa es una buena pregunta... La que... Ha sonado algo... Que sonaba bien... Sí... Pero... ¿Pero quién soy yo para cuestionar el videojuego? Hostias... Estás en problemas... Sí... Pero mira... Estoy recolectando mucho culp... Sí... No... No voy a decirte que no... Solo esperemos que se guarde... ¿Que se guarde? Sí... Que se guarde el culp que has recolectado... Ahí está... Mira... Pam... Como no se va a guardar... Vale... Vale... Ahora sí... Ahora sí se guarda... Pero... Molaría que se hubiera... Que con los checkpoints te recuperasen la vida un poco... ¿No? O todo... Sí... Es decir... Es un checkpoint... Este juego tiene una dificultad absurda... Es que sí... A lo mejor... A lo mejor si lo estuviésemos jugando mientras bebemos 7UP... Claro... Es el truco... Piño... Eh... No nos patrocina 7UP... No me habría dado vida... Pasé de ver si me dio vida... Qué mal... Creo que no te dio... Pero... Como siempre... Nunca la ves... O sea... Por favor... Una poca de vida... ¿Cómo vale la animación de cuando mueren los nenes? Por una vez en vuestra vida... 40 spots... No... Por una vez en vuestra ayuda... Quiero un poco de vida... Ya te ha dado... ¿Ah, sí? Creo que sí... Creo... Qué cabrón... Ya te está soplando el flequillo... ¡Ay, ha estado la vida! Bueno... Llego... Todavía llevo... Puedo, puedo... No, ya no puedo... Ya no puedes... Estarte muy atento a eso... ¡Ah! ¿Qué haces ahí ya? Lo spanean increíble... No hay que jugársela... Esta es el... El gran... La gran... Lección... Vaya... Muy atento, eh... Pues este es un juego que no me gusta... Porque... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale... Es la pantalla del ordenador... Tengo que mirar ahora... Cómo hacer para que no se apague... Vale... Vale... Sí... Vete cagando... Increíble... Caga... Caga... A eso voy... A hacer caca... Adiós... ¡No! El peor enemigo... ¿La abeja? Sí... Esa es el peor enemigo... Ok... Oye... Es el flequillo que te... Te está tapando la vista... Uy... Una... Una... Insane... Porfa... ¿Qué... ¿Qué os cuesta? No sé... Más arriba... Abajo... Tienes que saltar... Y a la derecha... También... Dios... Y hay que coger todos los spots... Porque si no... No eres guay... Lo dice el periódico... Para abajo, abajo... Dispara, dispara... No... Pero es que abajo hay suelo... Y hay cangrejos a veces... Ya, ya... Pero es... Es lento... Ya... ¡La vida! Eh... Cool spot... No sé... Está recuperado... Cuidado... 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 Cuidadísimo... No soy... No soy... No soy yo... No disparas... Que te puede dar... Esto no disparas... Mira... Ya... Estamos aquí... Seguimos pa'lante... Más coolness... Cuanta coolness necesitamos... Dios... Parad ya con todos... Enemigos en todos lados... O sea... Siempre... Cuando ves a un sitio que no veas... Este juego cada vez no me gusta... Más... Más... A mí sí... No me gusta cada vez más... A mí no me gusta cada vez más... Cincuenta y dos... No se acumula... ¿Verdad? Se vea guay que se acumulase... No creo que se acumule... Tiene pinta de que hay cien... School spots en... ¿Por qué me parabas de disparar? Porque a mí me diodas está diciendo que podía hacer daño a esas cosas... ¡Dios sí! ¡Qué bien! Esto me recuerda... A mis años mozos... Cuando hice la mili... Ah sí... No... Tengo... Menos de treinta años... ¿Qué cojones? Tengo menos de veinticinco años... ¿Qué demonios? A ver... Hostia... Tengo menos de veinte años... ¿Qué pasa aquí? Tengo dos años... ¿Qué... Eh... Pasa... Simplemente... ¿Cuál es la verdadera cifra? Menos de veinticinco años seguro... No sé si me habéis visto la puta barba... Todavía me sale a parches como un... Puto adolescente... Si sos adolescente... A ver... No... No os pasa nada malo... Ánimo con... Con eso es una mierda de hecho... A la izquierda... Va a haber más... Yo aquí... Diciéndole a la gente... Ánimos con... Con la adolescencia... Que se pasa difícil... Y... Y tú... Centrado en el puto videojuego... ¡Coja el spot! ¡Dios mío! Payball... Que sí... Que está muy bien... Habla con... Que está muy bien vivir... Vale... A la izquierda... Yo creo que a la izquierda te quedes... No... Da igual... No me lo puto puedo creer... A pinto de las vidas... ¡Jajajaja! ¿Cómo...? ¡Eso es un cool spot... Coolísimo! ¿Quieres... Entrarte en algo... Que no sea cool spot? No puedo... Te vas a morir... Inter... ¡Dispara abajo! Mata... ¡Mata a la vieja! Es que te lo dije... Trae... Mando... ¡Dios mío! Vale... Yo me voy... Y nosotros nos vamos también... Así que... Os quedáis aquí solos con Payball en el próximo episodio... Buenas noches...